Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tenemos que recoger luz púrpura, recoger tres piezas de luz, dar un abrazo a un amigo... ...y revivirlo recorre un espíritu en bóveda de conocimiento. ¡Vamos a ello! Los pasteles de velas de bosque se encuentran en... La primera en la parte izquierda del lobby junto al lado de la piedra de estrellas. La segunda se encuentra pasando la segunda reja ya entrando en la lluvia. La tercera se encuentra en la zona 3 de bosque hundido al terminar las tuberías. Y la cuarta se encuentra después del gran templo al cruzar la gran puerta. Para la misión de recoger tres piezas de luz tenemos que recoger estas bolitas que serían wax de las plantas para quemar o de las velas. En este caso tendrá que ser la cantidad de 30 en total, así que una vez que consigamos 30... ...con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para nuestra segunda misión tendremos que... ...reír la memoria de espíritu. En este caso podemos revivir cualquier espíritu que se encuentre en el mapa de bóveda. Reviviremos el espíritu que se encuentra en esta puerta de cuatro jugadores. Lo reviviremos y es un espíritu... ...de seguir. Una vez completada el espíritu tendremos que... ...reír sus memorias alzándole la velita. Una vez completada el espíritu, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente! Para la siguiente misión tendremos que... ...darle un abrazo a un amigo. Para darle un abrazo a un amigo tendremos que accederle los brazos. Y así completaremos la misión que nos pide velitas. Así de que el momento de darle un abrazo con ella la misión estará completada. ¡Vamos con la siguiente! Creo que no me aclaré. El chocala pide una vela y el abrazo pide dos velas. ¡Listo! ¡Vamos con la siguiente! Para completar la misión de la luz púrpura tendremos que... ...abrir esta puerta que nos pide dos jugadores. Que se encuentren en la zona inicial de Boba de Conocimiento, en la parte derecha. Una vez abierto la puerta tenemos que acceder a la zona. Una vez estando en esta zona, en la parte derecha nos encontraremos con la luz púrpura. Al momento de encontrarnos con esta zona y tener la luz púrpura, con ella la misión estará completada. ¡Vamos con la siguiente! Y esa serán las cuatro misión del día de hoy. 8 de enero de 2024. ¡Ay, es el placer por enseñar! ¡Gracias por todo! ¡Ya vamos con las saludas! ¡Un saludo para Esther García! ¡Vuelta a la normalidad de nuevo con mascarilla por mi país! ¡Hay que tener cuidado nuevamente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me estoy perdiendo? Voy a investigar. ¡Ay, Dios mío! Por favor, sí, cuídate. No queremos que nada te pase. Por favor, ten mucho cuidado. Con las medidas de seguridad, alcohol en gel o alcohol, como tú prefieras. Y, por favor, luego de tocar monedas, lavar la mano. Ya tú ya sabes todas las preocupaciones que ha pasado antes, así que confía en ello. Y, gracias por comentar, Esther. Hace dos horas. ¡Wow! Cuídate mucho. Nos veremos después, Esther. Me comentas cualquier cosa. Espero que todo vaya muy bien. Y, gracias a los que llegaron a ver el video. Cuídense mucho, nos vemos después. Y, espero verles en el video mañana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Oh, por dios, vine a home para reclamar las diarias y se acaba de ir el hielo. ¡Ah! ¡Pero! Oh, pero solo es aquí. Solo es aquí porque si vamos... A la zona... Claro porque ya acabó el evento, tiene sentido. Tiene mucho sentido. Claro, porque si nos vamos acá, sigue estando con nieve, claro, esto lo tienen que actualizar todavía, ok, tiene sentido, listo.